Bienvenidos a La Hora de Comer, soy Franz Leman y hoy vamos a cocinar un pescadito que va a estar para chuparse los dedos. Va a ser un filete de pescado a la córcega, único sabor y delicioso y fácil de hacer. Acompáñenme, vámonos a comprar todos los ingredientes. Acompáñenme, vámonos a comprar todos los ingredientes. Hola, hola, soy Franz Leman y estamos en La Hora de Comer. Hoy voy a compartir contigo un platillo delicioso. Es ni más ni menos que un filete de pescado de bacalao fresco congelado en una salsa que se llama córcega. Ahorita te explico qué es eso de fresco congelado. Vámonos a los ingredientes. Para este filete de pescado a la córcega tenemos unos ingredientes que son una delicia. De entrada, 800 gramos de bacalao fresco congelado. Dos tazas de tomate asado, así como cuando hacemos una salsita picante. Cuatro cucharadas de aceitunas mixtas. En este caso tengo aceituna calamata y aceituna verde. Un cuarto de taza de vino blanco. Dos zanahorias. Tres dientes de ajo. Una rama de apio. Media cebolla. Ramitas de tomillo, ahí al gusto. Sal y pimienta. Ya estamos de regreso. ¿Qué onda con este bacalao fresco congelado? Significa que el bacalao recién pescado, crudo, fileteado, fresco, es congelado inmediatamente. ¿Ok? Y entonces, como no fue pasado por un segundo proceso de congelación, porque hay pescaditos que pasan por dos o tres procesos de congelación, este no, este es fresco congelado. También te marca la diferencia entre un bacalao salado y entre un bacalao cocido, desmenuzado. Y así nos quedamos. El bacalao es una delicia. Lo primero que vamos a hacer es cortar la cebolla, la zanahoria y el apio, calentar nuestra sartén para empezar a cocinar. Yo lo primero que hago es que nuestra sartén esté muy, muy, muy caliente. Vamos a agregarle un chorrito de aceite. De repente me preguntan, oye, ¿con aceite de oliva? ¿Puedo cocinar con aceite de oliva? Yo, sí, sí puedes cocinar con aceite de oliva. No te recomiendo cocinarlo, porque el aceite de oliva es muy delicadito. Y en estos cambios de temperatura fuertes, ¡pum! Todas las propiedades buenas que tiene el aceite de oliva, ya, se fueron. Entonces, preferible tomar, buscar un aceite que tenga la mayor resistencia al calor. Y hay un aceite mexicano que es buenísimo, cuya marca no puedo mencionar, pero vale la pena que la busquen. Incluso ya ha salido en infinidad de reportajes. Bueno, dejamos esto, dejamos que se vaya calentando. Y mientras, vamos a preparar las verduras. Además, el tomate frito, este es el tomate con el que haces la salsa. Asas los tomates en el comal, ahí lo vas dejando que se hace, más bien el tomate asado, lo vas dejando que se hace y después lo cortas en trozos, guardas lo tatemadito ahí mismo y lo dejas reposar. Esto es lo que adelanté. Esto me toma más o menos unos 20 minutos hacerlo. O también hay ciertas tiendas que ya tienen tomates asados en lata. Vale la pena probarlo, nada más para ver cuál es la diferencia y ver cómo queda, qué sabor tiene y a ver qué tal. Bien, vámonos entonces con el ajo, la cebolla y la zanahoria. La receta, esta receta me la pasó un amigo que era precisamente de Cerdeña, esta isla italiana. Me pasó esta receta, que era una receta que hacían mucho en su casa. Después yo se la compartí a mi papá. Mi papá me dijo, pues mira, no está mal, échale un poquitito de vino y listo. Vamos a ver qué sucede y a ver qué les parece. Cortamos la cebollita y esta cebolla la podemos estar cortando en filetes, en láminas, para que no haya mayor problema. A mí me gusta mucho este tipo de corte, así en laminitas, bonito, bonito, bonito y luego así. Bien, tenemos nuestras laminitas y como el aceite se está calentando, pues me puedo dar el lujo de una vez agregarlo, no esperarme que el aceite esté caliente, que no tengo que esperar mucho, ya está, ya quedó listo. Bien, ajo, la manera salvaje, tómala, así lo reviento, tómala y me ayuda a quitar más fácilmente la cáscara. Sirve que también como que queda martajado y me ayuda también a la hora de cocinarlo, a que se corte también bonito, tiene un corte muy especial. Tres dientes de ajo, tómala, oh Dios, este como que dijo, no quiero, no quiero. Ahí está, bien, quitamos los rabitos y ahora sí a recortarlos. Yo le decía a mi papá, oye papá, ¿por qué cuando cocinamos ajo, este, siempre metemos primero la cebolla y después el ajo? La cebolla y después el ajo. O sea, es un relajo, ¿no papá? Y me dice, lo que pasa es que el ajo tiene mayor cantidad de fructuosa y entonces a la hora de estar cocinándolo solo, se queman más rápido. ¡Oh! ¡Órale! Entonces por eso, bien, por eso se le agrega la cebolla primero, para que la cebolla vaya soltando su juguito y de alguna manera vaya atemperando el calor y el ajo ya se puede cocinar sin quemarse, ¿va? Tengo un ajo chiquitito, chiquitito y juguetón. Lo metemos así como va, entero. Vamos, adentro. Ya oí a una señora que me dijo, ¡no, no, no, así no! Señora, llego tarde. Bien, zanahorias, estas ya las tengo peladas y vamos a quitarle la punta, pero ahora lo que vamos a hacer es cortarlo al estilo, a ver, ta, 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 bien. Al estilo europeo, ¿no? Al estilo francés, corte francés, que es así, de lado, como máscara iguana. Ya sé, ese fue mío. Bien, así de ladito, como máscara iguana y entonces con mucho cuidadito, para que no se nos vaya a resbalar, lo cortamos, ¿sale? Y así nos van a quedar los gajitos, ¿no? Muy bonitos, muy largos, muy entretenidos y demás. Esto se ve padre y lo podemos cocinar y lo podemos agregar a la hora que sea. Oye, no quieres que se te resbale, le tienes mucho miedo a este asunto, haz esto, córtalo tantito de aquí, ¿ok? Y esto es para provocar que la zanahoria se quede plana, entonces ya no dé vueltas. Y pues nos vamos así. Ahora, si no lo quieres hacer con un cuchillo, la cortada del otro lado para que se quede plano la zanahoria, pues puedes utilizar un pelapapa, ¡boom! Y ya, con eso se queda quieto. Vamos a agregar entonces, ahora sí, las zanahorias y vamos a bajarle el fuego, porque ya empieza el zanahoria y el cebolla a dorarse un poquito. Vean nada más. Bien, así lo dejamos. Después de agregar la zanahoria, viene el apio. Y este también. Son dos ramitas de apios. O sea, nos va a dar una ramita completa, ¿no? Vean. También, de ladito. ¡Ay, qué cosa tan más deliciosa! Me encanta cortarlo así. Y vamos a ponerlo aquí. Y vamos a agregarle un poquitín de vino blanco y lo vamos a tapar. Un poquito de vino. ¿Listos? Uno, dos, tres. Bien. Oigan, ¿cómo se oye? Me gusta. Bien. Ahora sí, un poquito de pimienta. Un poquito de sal. Vamos a agregar mitad de las aceitunas. Unas van a llevar hueso y las otras no van a llevar hueso. Así nada más como va. Unas son calamata y otras son aceitunas verdes. Las calamata, estas aceitunas de aquí, a mí me encantan. Tienen un color moradito, delicioso. Y de un sabor especial también. Muy, muy, muy rico. Muy por encima de las aceitunas negras. Calamata. Con C o con K de kilo. Calamata. ¿Ok? Ya las encuentras en los supermercados. Y así como que dijeras, uh, qué caras están. No hay mucha diferencia entre ellas y las aceitunas verdes. Bien. Mientras esto se da así, podemos agregar, vamos a trabajar con nuestro filete de pescado. Ya les expliqué el por qué fresco congelado. Estos los tengo congelados. Miren, o sea, están duros, hasta rebotan, ¿no? De lo duro que están. Lo que voy a hacer es salpimentarlos. Esta parte que ven aquí, que se ve con estas rayitas, es la que estuvo pegada a la piel. ¿Ok? Y esta es la parte que no queremos que se vea. Esta es la parte que queremos abajo. Queremos entonces que se vea esto, que es la parte que va pegada a las costillas, a las vértebras del pescadito. Y entonces, esto es lo que vamos a cocinar primero. Vamos a agregar un poquito de sal y de pimienta. ¿Verdad? Y un poquito de sal. Bien. Y vamos a ponerle romero. Este romero, perdón, romero, tomillo, seco. Entonces, lo que vamos a hacer es desbaratar las hojitas, dejar que caigan aquí y que se vayan pegando. Y a la hora que vayamos a cocinar este pescadito, también vamos a meterle una ramita de tomillo ahí adentro. Así lo dejamos. Vamos a ver cómo va nuestra salsa. Pues bueno, todavía no es salsa. Pero vean cómo se van mezclando todas las verduras. Es de mucha verdura el Mediterráneo. El europeo es de mucha verdura. Especialmente en el Mediterráneo, que es donde más se da. No es solo una cuestión de salud, es una cuestión de conveniencia. Porque lo tienen, lo compran, lo usan. ¿Ok? Si no lo tuvieran, como las personas del norte de Europa, pues no estarían usándolo. Estarían con pura carne de foca. Y con pura carne de ballena. Vacas, becerros y demás. Bien. Así lo dejamos. Y vamos a dejar que esto se cueza. Lo que vamos a hacer con nuestro filete de bacalao, es que lo vamos a poner aquí en medio. Como ya en alguna ocasión cocinamos un salmón, lo vamos a poner ahí en medio. Lo vamos a cubrir con las hierbitas. Y vamos a dejar que se cueza junto con el vapor de las verduras. Entonces, por lo pronto, ahorita necesitamos que se vaya cocinando. Ahorita regresamos para poder meter y preparar el bacalao. ¿Les parece? Va, venimos. Bien, entonces ahorita lo tengo a todo lo que da. Y ahí se va haciendo nuestra rica y deliciosa salsa. Entonces voy a bajarle un poquito al fuego, porque ahorita vamos a hacer una travesura. Bueno, tenemos el bacalao, ahí tenemos el bacalao, tenemos la salsa. Ahora sí sigue que nos acompañe Don Tomillo a nuestro platito. Lo que hace el tomillo es que nos va a perfumar nuestro platillo y nos va a quedar excelente. ¿Qué onda con los pescados? Porque de repente nos confundimos y pensamos que el bacalao, pues nada más se consume seco y salado. Y entonces después hay que quitarle la sal, hay que hidratarlo, hay que desmenuzarlo y ya, ¿no? Bueno, esa es una manera de tratar el bacalao. La realidad es que esa era la manera que se utilizaba mucho en el norte, que se utilizaba en España, que se utilizaba también para los grandes viajes. Era salar la carne. Entonces tenías carne de carnero, carne de cordero, carne de borrego, que son casi lo mismo, carne de res, ¿va? Pescados que entonces secabas y salabas para que después tú pudieras irlos comer durante el viaje sin necesidad de estarlos cocinando, ¿no? Entonces es como si fuera la machaca de ahorita, nuestra carne seca machaca, la huasteca o la de Nuevo León, que es la carne seca que secan al sol o que deshidratan en grandes hornos, que tiene ya ciertos sabores y así te lo vas comiendo como carne seca. Eso es lo que sucedía también con el bacalao. Ya se quedó entonces la receta de bacalao a la viscaína, en donde se hidrata el bacalao, tardas dos o tres días en deshidratarlo, en quitarle la sal, en agregarle los tomates, aceitunas, alcaparras y cosas por el estilo, ¿no? Esto entonces provocaba que te quedaras solamente con la idea de que el bacalao era la única manera de comerlo. La realidad es que, por ejemplo, aquí en México, en el Golfo de México, hacia el norte, lo que es ya casi la frontera con Tamaulipas y Texas, en esa zona, hacia el centro del Golfo, encuentras muy buen bacalao. Enfrente de Veracruz también encuentras muy buen bacalao, bacalao fresco en temporadas de invierno, que es cuando llegan estas corrientes de agua fría, que son del Atlántico, que hasta se meten en lo que vendría siendo la Florida y el Golfo de México, Yucatán, y enfrían las aguas y llegan estos pescados hasta acá. Y son una delicia. Es uno de los pescados más feos que jamás he visto en mi vida, pero es delicioso. Y esta es la carne. Es una carne extremadamente blanca, deliciosa. Sabe muy, muy bien. Cuando ya puedes encontrar bacalao fresco, se puede cortar de muchas maneras. Sacar los lomos de esta manera, número uno. Número dos, sacar postas, que es básicamente del pescado entero, irlo cortando así, clac, 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 y sacar estos trozos de carne de bacalao con todo y hueso que se pueden cocinar a la parrilla. De ahí, te puedes ir también a otro corte, que es ya básicamente diseccionar el bacalao. Por ejemplo, la parte de arriba de un bacalao es el lomo, es la parte más firme. Pero la parte de abajo del bacalao, lo que vendría siendo donde se guardan las vísceras, eso se le conoce como toro. Y en la gastronomía japonesa es muy, muy apreciado. Es una delicia, súper buscado y de muy buen sabor. Especialmente el toro de atún. Ya sé, se oye bien chistoso, ¿no? Toro de atún. Pero así se llama esta parte. Y después, ya de la cavidad abdominal hacia atrás, la cola también tiene otro sabor diferente. Cada una de estas partes del pescado, ya sea salmón, huachinango, robalo, atún, bacalao, tienen estas características. Puedes ir sacando esas tres piezas sacadas de piezas enteras. Ahora, de la parte del lomo, de esta parte que nosotros vamos a cocinar, los japoneses también sacan unas tiras muy delgadas de pescado. Y estas tiras son el famoso sashimi, el famoso pescadito crudo que se come sobre una bolita de arroz. Que no es lo mismo el rollito de sushi que nosotros estamos comiendo. Nada que ver. Bien, entonces, ya ahorita, lo que vamos a hacer es poner nuestro pescadito, así como va, aquí en medio. Vamos a bajarle el fuego. Si lo estábamos en nueve, lo vamos a bajar a tres. ¿Ok? Y eso es para que se vaya cocinando. Y ahora sí, vamos a agregarle un poquitito más de vino blanco para que siga su cocción. Una vez que esté hecho esto, déjenme nada más separarlo un poquito. ¡Ah, qué rico! Así como va. Esto nos tiene que quedar jugosito todavía. Y después, en los últimos dos minutos, vamos a destaparlo, vamos a acelerar la cocción para que se vaya... Sí, se me antojó. Para que se vaya cayendo, para que se vaya yendo el vapor, el agua, que no quede tan jugoso. Y entonces, ahora sí, lo vamos a poder servir. ¿Qué otro pescado? Por ejemplo, salmón. En alguna ocasión, cocino un salmón previamente congelado. Después voy a cocinar para ustedes un salmón fresco. Para que podamos ir viendo la diferencia de las carnes entre el previamente congelado y el fresco. Ahora, de salmones comercialmente hablando, vamos a encontrar una enorme variedad. Nos vamos a encontrar, por ejemplo, un salmón que se llama Sokai. Salmón Sokai. Y es básicamente porque es un salmón que está muy hojón. ¿Sale? Después viene un salmón que viene de un río muy especial que se llama Coho. Así como se oye, es C-O-H-O. Coho. De ahí viene otro salmón delicioso. Hay salmón que viene del Atlántico. Hay salmón que viene de Escocia. Hay salmón que viene de Chile. Y las granjas de Chile, estos salmones, ya les dije, de granja, son de alguna manera cultivados en grandes jaulas. Son una delicia. Está controlado el alimento. Y aparte de eso, son animales completamente sanos. Con esto, vamos a darle unos dos minutitos. Y ahorita, después de estos dos minutitos, vamos viendo cómo va quedando nuestro pescadito. Ya le pasamos dos minutos. Acuérdense que nuestro pescadito estaba congelado. Nuestro lomo de bacalao estaba congelado. Entonces, había que esperar a que se descongelara y listo. Ahorita ya está bien. ¿Cuál debe de ser? Se empiezan a ver aquí esos puntitos blancos arriba, que es parte de su sangre, su jugo, que va saliendo. Como estamos cocinando al vapor, bueno, ahí va. Ahora lo que estamos buscando es, vamos a separar un poquito aquí, que se vaya calentando y que se vaya evaporando los juguitos. Esto para poder tener estas verduras ya cocidas, no tan jugosas, puestas en el plato en donde vamos a plantar nuestro bacalao. Otra cosa que te puedo recomendar es que cuando hagas esta salsa, si quieres puedes agregarle un chilito de árbol, un chile chipotle seco, algo por el silo, nada más para que le dé un poquito de sabor picante si es que es lo que te gusta mucho. Y segunda, si te es muy complicado hacerlo así de esta manera porque se tarda mucho en cocerse, te recomiendo cortar entonces la lonja de bacalao, cortarla en trozos. Pero ahí te va una cosa, no es nada más así como que cualquier corte, ¿no? De entrada, te voy a recomendar que la parte plana la tengas plana en la tabla y después, mira, esto es lo que vamos a hacer, vamos a cortarlo así, sesgadito y más o menos como de un dedo de grueso. Cuando hagamos esto, ya a la hora de cocinar cualquier pescado grueso, no, en lugar de que te tardes 10 minutos, te vas a tardar 3 minutos o 4 minutos y entonces, esta es la idea, que vaya quedando más o menos de esta manera, de este tamaño de grueso para que lo puedas cocinar más rápido. Este no es para comértelo en un sashimi, en un sashimi necesitamos cortarlo más, más delgadito. Bien, vamos a ver cómo va nuestro pescadito. Todavía está jugoso, pero sí me atrevo a servirlo. Vamos a sacar un poquito de estas hierbas, de estas hierbas diría mi hermano, no, a mí no me das pastura, dame carne. Bien, así, tantito de este lado, vamos a sacar aquí, tantito de este lado, aquí, Dios, qué rico se ve. Vamos a intentar sacar algunas aceitunas, sí señor, así como va. Imagínate que esto todavía le quieres dar un toque especial y meterle pues unos chiles güeros. ¡Se vale! Se vale meterle chiles güeros y entonces ya no es a la cerdeña, ya va a ser a la veracruzana, ¿no? Así, rico. Ahora, dénme chance, darle una limpiada a mi platito para que no se vea tan, tan así. Bien, bonito, 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 y así queda ya nuestro bacalao, podemos ponerlo así, como, así, así queda, bonito. Bacalao en una salsa de cerdeña con aceitunas que quedó espectacular. ¡Córsega! Salsa Córsega. Vean como yo subo atallando para decir eso, pero bueno, ya quedó rico, ya quedó listo y armado nuestro riquísimo bacalao a la Córsega. ¿Ok? Ya los invito nada más a que me acompañen en el próximo programa de La Hora de Comer. Soy Franz Leman. Bendiciones. de la Hora de Comer. ¡Gracias! de la Hora de Comer.